Música Estamos en la sede central de la institución de educativa técnica Alfonso Valega Sierra en el municipio de San Miguel de Ceguero. Este año un grupo de docentes crearon el club audiovisual de la institución e hicieron una convocatoria con todos los estudiantes. Los que aceptamos la invitación le dimos el nombre al club. Música Reconocernos su territorio a través del historial. Para ello utilizar herramientas audiovisuales buscando relacionarnos directamente con la comunidad y desarrollar competencias no solo en tecnología, también en diferentes áreas del conocimiento como matemáticas, sociales, naturales, español y en fin, todas las áreas que trabajamos en nuestro colegio. Música Música Nos reunimos con los profesores y ellos nos asignaron diferentes roles y actividades a realizar. Fuimos a la biblioteca a revisar la historia del municipio, creamos ideas e hicimos entrevistas. Identificamos a personas de la región que saben sobre la historia para así entrevistarlas. Visitamos cada lugar que queríamos mostrar en compañía de los profes y los escuchamos atentamente lo que ellos nos querían decir. Con nuestros celulares y recursos de los profesores empezamos a grabar el documental. Estamos en la vereda de Sirigay, nos dirigimos al Alto del Verde a grabar unas tomas. Con la investigación realizada y la información redactada, juntos desarrollamos los guiones. Música Revisamos horas de grabación y elegimos cuidadosamente cada una de las partes que íbamos a utilizar. Después de días y horas de edición, nos dimos cuenta que cinco minutos eran muy poco para lo que queríamos de decir. Y lo difícil que era este proceso. Aún así, logramos el objetivo. Gonzalo Sárez rindó. Leí mal. Yo también. Aprendimos que los paisajes de nuestro municipio han cambiado a paso del tiempo. Y la influencia del hombre ha contribuido en la deforestación y la extensión de su fauna. Bueno, yo conocí nuevos lugares. Conocí muchas personas que saben muchas historias muy importantes para el municipio. Aprendí que debemos cuidar nuestro territorio para conservar su historia. Con este proyecto aprendí a dejar el temor a las cámaras. Y también aprendí muchas cosas de mi territorio y sus hermosos paisajes. Conocimos el territorio a través de historias contadas por personas nativas del municipio. Con este proyecto aprendí que debemos cuidar los paisajes que nos rodean o en los que vivimos para dejar como un legado de una historia a las nuevas generaciones. Con este proyecto yo aprendí a que no hay que siempre creer en rumores, ya que nos podemos equivocar o nos hacen equivocar a nosotros en lugares distintos. y que siempre hay que investigar más profundo nuestros territorios o nuestros municipios. ¡San Miguel Contraba Voces! ¡San Miguel Contraba Voces! ¡San Miguel Contraba Voces! ¡San Miguel Contraba Voces!